Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este informativo de Guadatv Media. Hoy es miércoles de ferias, 14 de septiembre, y al margen de los pañuelos tenemos una muy importante noticia que compartir con ustedes. Y es que hoy, tal y como les habíamos anunciado, sus majestades los Reyes de España han estado inaugurando la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara. Se lo vamos a contar de manera pormenorizada, largo y tendido. Es sin duda una de las principales noticias que protagonizan los titulares de esta jornada. Los Reyes Felipe y Leticia han inaugurado esta mañana el nuevo Hospital de Guadalajara, junto al presidente regional Emiliano García Page, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, el alcalde Alberto Rojo, el presidente de las Cortes Pablo Bellido y el consejero de Sanidad. Desde hoy, una placa en la entrada de las nuevas urgencias señala la efemérides. La Consejería de Fomento ha firmado un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para la ejecución del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que establece 13 programas, cinco de los cuales se desarrollan en la orden aplicada por el Gobierno regional. En deportes, el Balonmano Guadalajara ha anunciado el regreso de Fabio Chiufa y la incorporación de un nuevo patrocinador principal, Civitas, con lo que el equipo pasará a denominarse Civitas Balonmano Guadalajara. La motorada solidaria organizada por las peñas El Caracol y La Casetes y la 32ª edición del certamen de charangas que organizan Agapitos fueron dos de las actividades que se salvaron de la lluvia en la tarde del martes de ferias. Es sin duda una de esas noticias que teníamos muchas ganas de darles a todos ustedes. Se ha inaugurado oficialmente la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, lo que supone sin duda un nuevo hospital. Y no puede contar con más honores la visita y la participación en esta inauguración oficial de sus majestades, los Reyes de España. Los Reyes de España han inaugurado oficialmente esta mañana el nuevo hospital de Guadalajara, junto al presidente del Gobierno regional, el alcalde de la capital, la ministra portavoz, el presidente de las Cortes y el propio consejero de Sanidad. Felipe VI y Leticia llegaban sobre las 11 y media de la mañana al nuevo edificio sanitario, donde ya les estaban esperando las autoridades regionales y locales. Y en la zona de las nuevas urgencias obstétricas recibieron una explicación amplia de las obras acometidas y de los proyectos de futuro del Complejo Sanitario de Guadalajara. El descubrimiento de la placa conmemorativa precedió a la visita por las nuevas instalaciones, conociendo qué servicios se van a instalar, en qué plazos y cómo. La visita concluyó con una foto de familia de los responsables de los distintos servicios del hospital, junto a los Reyes, la ministra y las autoridades locales y regionales. En breves días comenzará el traslado efectivo de los diferentes servicios sanitarios y se espera que el traslado pueda estar concluido en un plazo de más o menos tres meses. Además, con la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara, se incorporarán nuevos servicios como medicina nuclear, oncología radioterápica, radiofísica y protección radiológica o cirugía pediátrica. Se da relevancia la cirugía y tratamientos ambulatorios, en consonancia con las nuevas exigencias que suponen los avances médicos y las nuevas terapias y tratamientos. Habrá un total de 17 quirófanos, seis más que actualmente, se incrementan los puestos del hospital de día onco-hematológico, así como el número de camas, priorizando la creación de habitaciones individuales y el número de consultas. Antes de que llegaran, Sus Majestades los Reyes, ha tenido lugar un pequeño acto de intervenciones de las autoridades políticas. Emiliano García Page ha querido compartir la satisfacción que le produce ver terminada una obra que supone duplicar los metros cuadrados dedicados a la sanidad pública y a la mejora de nuestro día a día. Además, el líder del Ejecutivo Autonómico ha aprovechado para anunciar nuevos servicios importantes que podrán contar aquí, en el Hospital de Guadalajara. Compromiso sin fisuras el del presidente de Castilla-La Mancha con la sanidad pública que ha querido volver a evidenciar en la inauguración más que esperada de una infraestructura que ha recordado ha llevado su tiempo y que tardará todavía unos meses en estar completamente operativa, tras iniciarse ya el correspondiente traslado, que no se puede hacer, recuerda, deprisa y corriendo. Yo entiendo que la ciudadanía piensa que un hospital se puede abrir como se abre un corte inglés de la noche a la mañana en unas rebajas y que todo el mundo entre. Esto no es así, no puede ser así, ni debe ser así, está en juego la vida de la gente. Por tanto, empieza una mudanza. Va a empezar una mudanza que empezará por urgencias, una mudanza que a lo largo de los próximos meses, espero que no muchos, en dos o tres meses, podamos tener completada. Y esto es un tiempo relativamente rápido, pero sobre todo, ¿qué es lo que más me importa? Seguro. García Pájez sigue mostrando su claro convencimiento de que por encima de compartir servicios con la Comunidad de Madrid tenemos que trabajar para ser autónomos y autosuficientes. Por eso se compromete a dotar de más servicios al nuevo hospital de Guadalajara que ve duplicada su superficie. Nuestro objetivo es que sea un hospital pleno, que tenga incluso aquellas especialidades que resultan a veces más sofisticadas y más minoritarias. Y por eso les puedo decir que mi compromiso, mi objetivo con el consejero de Sanidad en los próximos años, los nuevos servicios a plantear, es incluso hacer que Guadalajara cuente con cirugía pediátrica y que cuente también con neurocirugía. Además, el presidente en la línea que ya anunciaba la semana pasada ha querido fijar en el tiempo más si cabe el momento en el que empezarán a darse pasos más firmes para no dejar obsoleto el antiguo edificio. Está ya en marcha el plan funcional de la parte antigua, digamos, iba a decir histórica, pero me parece que no llega tanto todavía, ¿no? La parte histórica del hospital ya hay plan funcional y creo poder decir que en el mes de enero sacaremos a licitación el proyecto. En enero, no es que quiero que pasen los meses e ir y cambiar la legislatura sin haber comprometido. No, en enero quisiera que estuviera ya en licitación el proyecto de toda la remodelación del nuevo hospital, de la parte que nos queda. De manera que esté en marcha y que sea un proceso que ya resulte imparable. Y es que el presidente de Castilla-La Mancha, con ejemplos como el del hospital de Guadalajara y el que han dado todos los sanitarios de la región, lo tiene claro. El sistema de salud de Castilla-La Mancha está entre los mejores de España. Y creo poder decir con tranquilidad, con honestidad personal, que en los 40 años de autonomía nunca, nunca se ha apostado tanto por el sistema sanitario como ahora. Nunca. Ni siquiera cuando empezamos con los grandes proyectos, al recibir las competencias. Algo que para que funcione se tiene que dejar notar en el primer escalón, que no es otro que el de la atención primaria. Y esto, francamente, es algo de lo que podemos presumir también en Castilla-La Mancha porque somos con mucha diferencia la que más ha crecido en inversión en la atención primaria, cumpliendo además con el objetivo, por encima del objetivo que nos habíamos planteado, de más del 25% de gasto público del gasto sanitario. El presidente ha asegurado en su intervención que la intención es seguir trabajando en red con el resto de hospitales de Castilla-La Mancha para dotar de los mejores servicios a los vecinos de la región, lo que se termina notando no en vano, en números. Y es que recuerda Emiliano García Page que en lo que lleva de legislatura se ha conseguido hacer el doble de acciones sanitarias, pasando de 44 millones a 73 con la misma población. Lo que significa, a fin de cuentas, ser más eficiente y más efectivo. Un hospital que no ha estado exento de polémica a lo largo de los últimos años, algo que han recordado las autoridades políticas en sus intervenciones, pero que para lo que nos afecta más directamente a todos nosotros, a los usuarios del Hospital Universitario de Guadalajara, las nuevas urgencias ya tienen fecha para empezar a andar. Concretamente esta urgencia se abrirá en los próximos días para ya dar la cobertura a ese número de urgencias que, por cierto, va creciendo cada vez que va pasando el tiempo. Seguramente estamos ya en números por encima del pre-COVID. Así lo ha dicho el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en su intervención en esta jornada, en la que poner en valor una obra que supone poder disponer de más metros para dar una mejor atención a la provincia de Guadalajara, una provincia que cuenta con más de 250.000 tarjetas sanitarias. Bueno, pues eso que se va a convertir en el doble de metros, tendremos al final más de 116.000 metros cuadrados, tendremos una situación que mejorará mucho la prestación sanitaria, no solo por el volumen, porque el número de camas casi se doblará, tendremos habitaciones individuales, un número de consultas muchísimo más del que tenemos ahora, 17 quirófanos sobre los 11 que hay ahora. Además de todo eso, lo que iremos teniendo es novedades, como será la medicina nuclear, la radioterapia, en definitiva, adecuar las prestaciones sanitarias a lo que nuestro sistema regional queremos que sea, a lo que verdaderamente necesitamos para las pacientes, para las personas que viven en la provincia de Guadalajara. Eso sí, no era un secreto, en el día de hoy lo que ha tardado en ponerse en marcha este centro hospitalario, por lo que Fernández Sanz ha querido recordar lo que ha costado después de su paralización. Recuerdo que levantar esta obra nos ha costado solo en indemnización de los 8,5 millones de euros, que sumado a los 140 millones de euros que vale el hospital y los 35 millones de euros que vale el equipamiento, nos iremos solo con lo que tenemos actualmente, sin contar la recuperación del viejo, a más de 180 millones de euros. Inversión que se hace en infraestructuras, pero también en tecnología y en capital humano. En el trabajo de este reto, que supone la recuperación del sistema sanitario público, el alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha vuelto a remarcar hoy que en el ayuntamiento encontrará el gobierno de Castilla-La Mancha siempre a su mejor aliado. Y es que Rojo no ha podido evitar echar la vista atrás y recordar todos esos problemas y tensiones entre partidos políticos e instituciones que ha traído el hospital. Lo decía el consejero, quienes paralizaron estas obras se han dedicado a mentir durante años. Yo lo quería decir aquí. Se pasaron meses dando ruedas de prensa en las puertas de este hospital, diciendo algo tan grave como que lo que aquí se había contratado no eran obreros, sino figurantes. Que las gurúas no giraban y que, de hecho, aquí no había obra. Fue verdaderamente irresponsable y creo que cortó placista porque este día sabían que iba a llegar. Y ha llegado con un hospital maravilloso. Tuve el honor de trabajar por mi ciudad con este hospital y con muchas otras cuestiones antes de ser alcalde. Y creo que no me equivoco al pensar que si yo hoy no fuese alcalde estaríamos inmersos en una nueva polémica porque algunos seguirían tratando de impedir la apertura de estas obras terminadas como ya se hizo con el aparcamiento subterráneo. Una nueva etapa de colaboración y entendimiento iniciada en 2019 y a la que también se ha referido el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido. Algunos han utilizado la autonomía para dividir, para enfrentar y para generar polémicas. Hemos utilizado la autonomía para mejorar la vida de la gente. Y el hospital creo que simboliza mejor que nada la utilidad de tener autonomía. porque si tuviésemos que pelear esto en el gobierno central pues probablemente otros con más población quizá con otros problemas sacarían ventaja. Sin embargo, nosotros hemos utilizado la autonomía para crear servicios públicos de calidad como este hospital. Y por eso es un día histórico. Y en el marco de esta inauguración y de esta comparecencia ante los medios de comunicación buenas noticias también con fecha fijada para la inauguración de otra infraestructura sanitaria el centro de salud de Cifuentes. El gobierno regional sigue apostando por la inversión en centros de salud ya que muchos de ellos como el de Cifuentes tuvo que ser desalojados y recuerdan en agosto de 2015 por problemas estructurales en el edificio. Tras iniciarse la primera piedra del nuevo centro de salud de este municipio en 2021 el consejero de Sanidad ha querido dar hoy buenas noticias. Sin ir más lejos en octubre aquí en la provincia de Guadalajara inauguraremos el nuevo centro de salud de Cifuentes lo cual quiere decir que vamos caminando en ese sentido de recuperación. Situado en la calle Portón la nueva infraestructura pertenece a un área sanitaria que atiende a una población de 2.766 tarjetas sanitarias distribuidas entre este centro de salud y otros 27 consultorios locales. La inversión del gobierno regional en la construcción del nuevo centro de salud de Cifuentes con una superficie construida de 1.260 metros cuadrados cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros. Durante gran parte de la mañana ha estado el presidente de Castilla-La Mancha aquí en Guadalajara Capital y si decía hace poco que quería disfrutar de las ferias y fiestas de la capital hoy ha empezado a hacerlo ya porque ha participado y ha mostrado su parte más solidaria participando en el Bermudén y Pace. En otro orden de cosas el presidente de Castilla-La Mancha ha querido seguir disfrutando de nuestras fiestas en Guadalajara. Así, pasada la una de la tarde le hemos podido ver participando en el Bermudén y Pace en la Plaza de la Concordia. Allí ha podido charlar con el presidente de la Fundación Ramón Rebollo con quien a buen seguro han hablado de ese proyecto del Centro de Rehabilitación Integral para niños con parálisis cerebral que está en marcha y que ayer mismo el alcalde de Guadalajara avanzaba que sus obras podrían iniciarse en otoño después de que se les haya cedido una parcela de aguas vivas. Sin duda será este proyecto uno de los asuntos que más hablaremos próximamente en los próximos meses porque serán muchas las reuniones que se mantengan y las conversaciones así de distendidas o más formales que se mantengan para conseguir entre todos los ciudadanos las autoridades y la propia Fundación dar un empujón al que sin duda es su proyecto más importante a corto y medio plazo. Le recordamos que el Bermudén y Pace que ha estado hoy disfrutando el presidente de Castilla-La Mancha y una nutrida representación de autoridades políticas se mantendrá abierto hasta el sábado con múltiples actuaciones musicales para amenizar estas ferias y fiestas de Guadalajara. Vamos a repasar otros asuntos que tienen que ver con las facilidades que está poniendo el Ayuntamiento de Guadalajara para que las terrazas, los negocios hosteleros de la ciudad de Guadalajara en estos días puedan ampliar su horario de terrazas. La Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara integrada en COIC PYME está informando a los hosteleros de la ciudad de algunas de las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento de cara a las ferias y fiestas de 2022. Entre estas medidas y que desde la Federación de Turismo y Hostelería se considera positiva para el sector se encuentra la de la ampliación del horario de cierre de las terrazas considerando toda la semana de ferias como víspera de festivo y fin de semana días en los que este horario está activo según figura en el decreto municipal. Al mismo tiempo se recuerda a los hosteleros de la capital que el Ayuntamiento está autorizando la instalación de barras para ver musitardeos previa comunicación por escrito al propio Ayuntamiento sin cobro de tasas ni fianzas. Desde la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara se agradece al Ayuntamiento la adopción de esta medida que beneficiará al sector en estos días donde hay más trasiego de gente por las calles al tiempo que solicita al consistorio capitalino flexibilidad a la hora de la recogida de las terrazas. En Azúcar Cadenares ya saben ultiman los detalles de sus fiestas unas fiestas que van a empezar a finales de esta misma semana. Ya se ha reunido la Junta Local de Seguridad. Este martes 13 de septiembre se ha celebrado la Junta Local de Seguridad de Azúcar Cadenares para cerrar el dispositivo especial de cara a las fiestas de septiembre que comienzan este sábado. El alcalde José Luis Blanco ha presidido la reunión junto a la subdelegada del gobierno en Guadalajara Mercedes Gómez y ha recordado que el objetivo es evitar situaciones de riesgo o peligro. Blanco ha agradecido la colaboración y la magnífica disposición de quienes colaboran en este dispositivo. Tengo que en este momento dar las gracias a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado por la labor extraordinaria y profesional que realizan día a día en Azuqueca en toda la zona pero día a día en Azuqueca y también y muy específicamente en las fiestas. Como en las últimas ediciones el recorrido del desfile de las carrozas del próximo domingo 18 volverá a estar vallado para incrementar la seguridad del público. También el ayuntamiento va a desarrollar un programa específico en materia de igualdad que bajo el lema fiestas más respeto igual a diversión pretende sensibilizar sobre las agresiones sexuales y erradicarlas. En el recinto ferial estará el punto Violeta Municipal. Las 25 peñas públicas serán puntos de información y se ofrecerá el servicio Ruta Segura en Fiestas. El ruto Violeta se inició ya en este autobús que lo hemos pintado en color violeta ya se inició sus acciones o sea su ubicación en la fiesta de mayo que por cierto he de recordar en este momento que los agradecimientos que me trasladaron todos los vecinos en ese momento por la seguridad estamos hablando de la seguridad por la seguridad presencial por cómo se organizó todo pues digo digo y quiero decir a todos los vecinos y vecinas de Azuqueca que para si las de mayo fueron una maravilla desde el punto de vista de seguridad en esta en la de septiembre lo hemos mejorado lo hemos intensificado la presencia policial y todo lo que tiene que ver con la seguridad. el punto violeta no es nada más que un sitio donde ante cualquier agresión ante cualquier necesidad pues se acude está en el recito ferial y además cada una de las peñas también se convierte en un punto de información para cualquier para cualquier necesidad que se tenga del punto en Azuqueca no se permiten no se permiten las violencias machistas no se van a permitir no se han permitido nunca no se van a permitir y en fiestas menos. El punto violeta también dispondrá de puntos de carga de baterías de teléfonos móviles para evitar que ninguna mujer se quede incomunicada se repartirán además seis mil vasos con tapa y sin orificios para evitar que se manipulen las bebidas. Dieron ayer su pistoletazo de salida y vivieron su día grande fueron los mondéjanos Mondejar volvió a celebrar de manera masiva multitudinaria y emocionante la procesión del Santísimo Cristo del Calvario una procesión que contó con la participación del presidente de Castilla-La Mancha. El presidente regional Emiliano García Pagé visitó la localidad de Mondejar que durante estos días celebra sus fiestas patronales. Allí fue recibido por el alcalde y presidente de la Diputación José Luis Vega y estuvo acompañado por otros representantes institucionales como el delegado provincial de la Junta Eusebio Robles y el consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero. El presidente de Castilla-La Mancha tuvo la oportunidad de charlar descendidamente con varios vecinos del municipio y esperó en la plaza que llegara a la comitiva para asistir al momento más especial donde los mondejanos en procesión van a ver al Santísimo Cristo del Calvario. Sí, García Pagé acompañó a José Luis Vega en el recorrido que desde la plaza condujo a los vecinos hasta la ermita donde descansa el Cristo. Sin duda el presidente regional pudo ver la expectación y el fervor que tienen los mondejanos el Santísimo Cristo del Calvario y asistió a un espectáculo en el que la pólvora tuvo su protagonismo como no pudo ser de otra manera. Tras varias paradas de la banda de música y mientras llegaban a la ermita y se echaba la noche en el interior de la misma la hermandad fundada en 1762 tiene más relevancia que nunca formándola en la actualidad más de 2.600 hermanos. Son precisamente ellos los hermanos los que custodian en esta noche tan especial al Cristo y la guarda a todos sus vecinos para realizar una salida que sin duda deja sin palabras a todo aquel que la presencia como imaginamos sería el caso del presidente. Otros asuntos de interés nos llevan hasta el municipio de Cabanillas del Campo donde ponen en marcha su concurso de relatos cortos. La Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cabanillas y la Biblioteca Municipal León Gil han convocado un año más su tradicional concurso de relatos breves que llega a su octava edición. Se trata de una iniciativa con la que el Ayuntamiento y la Biblioteca busca fomentar la creatividad y descubrir a escritores y escritoras talentosos tanto en Cabanillas como en otras localidades. El concurso está abierto a cualquier persona desde los seis años de edad y cualquiera que sea su nacionalidad y lugar de residencia. Los participantes podrán presentar un máximo de dos obras al concurso originales e inéditas que no podrá haber sido premiadas en ningún otro concurso a nivel nacional o internacional si bien si se admiten obras premiadas a nivel escolar en la localidad. La temática de los relatos es libre. El concurso establece cinco modalidades o categorías divididas por franjas de edad. Cada modalidad está dotada con un único premio al mejor relato consistente en un vale por importe de 200 euros a canjear por libros u otro material en librerías de Cabanillas del Campo. Las bases del concurso ya han sido publicadas en el Boletín Oficial de la provincia este martes 13 de septiembre y pueden descargarse en la web municipal. Y nos vamos hasta el municipio de Alovera para hablarles del Certamen de Pintura Rápida. El Ayuntamiento de Alovera ha convocado la 24ta edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida al aire libre Villa de Alovera. En esta ocasión el ya tradicional Certamen de Pintura se celebrará el domingo 25 de septiembre dentro del marco del fin de semana dedicado a la festividad de San Miguel Arcángel. Los participantes tendrán de tiempo desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas para escoger el punto del municipio que más haya recabado su atención y proceder a inmortalizarlo sobre un lienzo o una superficie de tabla como así constan las bases del concurso que establecen el tema a representar por los artistas que deben limitarse a Alovera y su entorno. Este 24to Certamen de Pintura Rápida al aire libre como viene ocurriendo en los últimos años establece dos accesitos distintos para los participantes de acuerdo a si concurren por la vía local o por la general. La primera contará con un único premio de 200 euros mientras que la segunda permite optar a tres galardones de mayor cuantía distribuidos con 855 euros para el primer clasificado 550 para el segundo y 395 euros para el tercero. Las bases están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Alovera y en el QR que ven en pantalla. En cuanto al Consejo de Gobierno queremos compartir con ustedes una serie de línea de ayudas puesta en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha y aprobadas que tienen que ver con el plan de vivienda que hacen especial hincapié en que los jóvenes se establezcan en sus municipios a ser posible en los más pequeños. Y ahora aprobamos en el Consejo de Gobierno las bases reguladoras que ya están publicadas hoy en el diario oficial para desplegar cinco líneas de ayudas muy importantes para el alquiler la compra y la mejora de la accesibilidad en viviendas particulares con un presupuesto que hemos destinado será de 58 millones de euros y un alcance potencial para 100.000 familias de Castilla-La Mancha. Así lo ha explicado en su habitual comparecencia Blanca Fernández que ha detallado que a finales de julio la Consejería de Fomento firmó el convenio entre el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana para la Ejecución del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 que establece 13 programas cinco de los cuales se desarrollan en esta orden programas que abarcan y abordan muchas realidades distintas. Son ayudas que tocan muchas realidades tocan la realidad del alquiler tocan la realidad del alquiler de vivienda y de la habitación de las personas jóvenes de las familias en situación de vulnerabilidad de la adquisición de vivienda con especial profusión porque nos interesa mucho que las personas jóvenes se queden a vivir en su pueblo y desde luego vamos a hacer todo lo posible para incentivar que eso sea así en el caso de que esa persona joven o esas personas jóvenes así quieran y esa es la estrategia. Es una estrategia que vamos a seguir desarrollando en los próximos meses con mucho ahínco como les decía a lo largo de la legislatura y hasta 2025 como mínimo 250 millones de euros yo creo que es prueba suficiente de cómo el gobierno de Emiliano García Paje tiene muy en cuenta el contexto en el que gobierna tenemos muy en cuenta las circunstancias por las cuales estamos atravesando la sociedad en general y especialmente la clase trabajadora pues es evidente que el plan de vivienda responde en buena medida a necesidades que de otra manera sería imposible que se pudieran cubrir. La portavoz ha recordado que no es el único paquete de ayudas puesto en marcha. Estas ayudas además se suman a las que se aprobaron hace una semana por parte del Consejo de Gobierno esos 16 millones de euros que vamos a destinar al bono de alquiler joven en Castilla-La Mancha y es que la apuesta en materia de vivienda a lo largo de esta legislatura ha sido muy importante hemos hecho un gran esfuerzo porque entendíamos que las circunstancias así mandaban así lo aconsejaban. Blanca Fernández ha recordado que durante el anterior plan de vivienda 2018-2021 se resolvieron favorablemente cerca de 30.000 expedientes de ayuda para el alquiler de vivienda a 600 jóvenes recibieron ayuda para la compra de vivienda en municipios de pequeño tamaño y se mejoraron las condiciones de accesibilidad de más de 10.000 viviendas por un importe total de 93 millones de euros. Y hablamos ahora de encuestas electorales prepárense para lo que viene por delante a lo largo de los próximos meses ya saben cita electoral en 2023 y la última encuesta que se maneja sigue dando mayoría absoluta a Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha. Época de sondeos y de encuestas ante un año el 2023 marcado por una cita electoral autonómica y municipal primero y nacional después así la última encuesta en la que se hace eco el español habla de una mayoría absoluta de nuevo para el partido socialista de Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha algo que han valorado hoy desde el Ejecutivo Autonómico. Bueno, en realidad es una encuesta que hemos conocido como el resto de ustedes no es una encuesta ni del partido socialista ni mucho menos del gobierno que no hace este tipo de estudios pues qué decirles hasta ahora todas las encuestas que hemos conocido arrojan una mayoría absoluta para Emiliano García Paje es un líder que concita mucha confianza entre la ciudadanía castellano-manchega para nosotros pues es un aval también de alguna manera porque después de una legislatura tan complicada el encontrarte pues encuestas que avalan el trabajo realizado y que avalan la figura del presidente siempre son valoradas positivamente las recibimos pues con agrado por qué no decirlo pero al mismo tiempo siempre decimos lo mismo las encuestas encuestas son verdaderamente hasta que no llegue el día de las elecciones no sabemos lo que va a pasar Blanca Fernández ha asegurado que los resultados de esta encuesta se ven en la respuesta de la ciudadanía de a pie cuando salimos a la calle especialmente cuando lo hace el presidente lo que palpamos es lo que dice la encuesta que la mayoría de la ciudadanía confía en el gobierno de Castilla-La Mancha que la mayoría de la ciudadanía piensa que Emiliano García Paje es el mejor presidente de los posibles y que concita desde luego mucha más confianza que Paco Núñez y desde luego bueno pues yo creo que eso arroja un escenario también de estabilidad y de seguridad Esta encuesta daría 18 escaños a Emiliano García Paje mientras que al Partido Popular de Paco Núñez le daría 14 siendo el que falta para Vox que irrumpiría en las cortes de Castilla-La Mancha El Partido Socialista obtendría en Castilla-La Mancha el 44,16% de los votos frente a un 37,78% del Partido Popular y un 10,41% sería para Vox No ocurriría lo mismo en las elecciones nacionales en Castilla-La Mancha Según este sondeo el que ganaría en nuestra región sería el Partido Popular de Núñez Feijó y no el Partido Socialista de Pedro Sánchez Y dejamos el balomano pasamos al fútbol y a repasar la última hora del Club Deportivo Guadalajara el conjunto morado que ha completado este miércoles una nueva sesión de trabajo eso sí en un escenario muy poco habitual El Deportivo Guadalajara completó una nueva sesión de trabajo de cara a la cita del próximo domingo a las 12 en Cerdañola aunque este miércoles el escenario en el que desarrollaron su trabajo Gonzalo Únega y sus hombres fue uno poco habitual y es que ante la visita de los Reyes para la inauguración de la ampliación del Hospital Universitario unida a la celebración de la Semana Grande de las Ferias y Fiestas de Guadalajara la primera plantilla se desplazó al Gerónimo de la Morena Allí los de Gonzalo Únega continuaron perfilando detalles de cara al tercer partido de la temporada tercero para los morados pero segundo para su rival ya que el Cerdañola sustituyó iniciada ya la temporada al Talavera dentro del grupo 5 de la segunda federación los catalanes estrenaron con un empate en el campo del Socuellamos mientras que el Deport festejaba su primer triunfo remontado e incluida ante el Montijo de cara a la cita del domingo el preparador morado arrastra las dudas de Isaac, Pedro y Corral el resto del plantel a día de hoy a falta de las sesiones del jueves y el sábado podría ser de la partida para el desplazamiento a tierras catalanas y cerramos la información deportiva de este miércoles con la gran noticia para el deporte nacional de las últimas horas la clasificación de la selección española para las semifinales del Eurobasket y en ese equipo ya lo saben está el azudense Usman Garuba Así se vivía en el vestuario de la selección española el triunfo cosechado minutos antes frente a Finlandia lo que otorga el pase a las semifinales del Eurobasket al conjunto de Sergio Escariolo equipo en el que se encuentra el azudense Usman Garuba El ala pivot de los Houston Rockets anotó 7 puntos y capturó 6 rebotes para un total de 16 de valoración El seleccionador nacional analizaba el triunfo en declaraciones recogidas por la Federación Española de Baloncesto Nos daban como todo el mundo décimo un décimo noveno la previsión eran esas y con razón porque la gente no hace previsiones así al tuntún o al azar hay gente que incluso la pagan para hacer ¿no? y bastante para hacer un poco esta clase de previsión y luego bueno luego se compite luego se baja la cancha sabemos que tenemos muchas limitaciones pero intentamos superarlas y hasta ahora nos ha ido bien y repito es ya un gran mérito estar en los primeros cuatro de un campeonato como este en el que se han quedado fuera equipazos pero nuestra naturaleza es de competir y desde luego lo de competir no se no se vendrá abajo luego por supuesto cada cada turno es un nivel más alto de competición llegará un momento que que no daremos con abasto y que no no llegaremos ahí y bueno felicidadaremos rival y y estaremos contentos igual hasta aquí la información de esta jornada les dejamos con la previsión meteorológica para las próximas horas esperemos que hoy no nos llueva y no se tengan que suspender actos como ayer si ocurriera con el Grand Prix después de este informativo ya saben especial ferias y fiestas de Guadalajara con parte de la diversión que ayer por la tarde sorteando la lluvia estuvo en el centro de Guadalajara pasen muy buena tarde de miércoles de ferias y hasta mañana la previsión del tiempo para este jueves nos indica que se esperan intervalos nubosos disminuyendo al final a poco nuboso asimismo hay posibilidad de lluvias débiles y chubascos ocasionalmente con tormentas las temperaturas se mantendrán con pequeños cambios predominando los descensos en Guadalajara contaremos con una mínima de 15 grados y una máxima de 24 en Molina de Aragón esperamos una mínima de 9 grados y una máxima de 22 por su parte en secuencia esperamos una máxima de 23 y una mínima de 10 el viento será flojo variable para la segunda y una máxima y una máxima Gracias. 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 Gracias.